México, 30 de mayo, 1974, año 13 de la era de Acuario. Con el mayor placer voy a contestar el cassette grabado que me enviasteis. No estaré por demás informado, que ciertamente llegó bastante tarde, demoró demasiado. Hoy lo grabo y espero pues que muy pronto lo tengáis en vuestro poder. Es claro que me alegra mucho escuchar la palabra de todos y de cada uno de los hermanos. Saludaciones muy especiales para nuestro hermano Pedro Ayala. Ciertamente no deja de ser lamentable el que su esposa, Beatriz, haya estado tan enfermo. También lamentamos mucho que su sublime madre también esté un poquito enfermo. De todas maneras pues serán ayudados, habrán de ser curados. Que se consente intensivamente, nuestro hermano diariamente a las 12 de la noche. En el arcángel Rafael y en mí. Y le daremos las debidas ayudas a sus enfermos. El cáncer es siempre considerado que es curable. Bien sabemos que la serpiente cascapel tiene el poder de curar el cáncer. Eso aquí en México es muy conocido. Las gentes de Xochimilco no apelan a doctores para sanarse de tal enfermedad. Porque saben que ellos no pueden curarlo. Más si apelan a la serpiente cascapel, le quitan la cabeza, le quitan los cascabeles. Y la carne esa de la serpiente pues la secan al sol, la meten entre capsulitas. Esas que se compran en la botica o farmacia. Se le da al paciente una cada hora. Naturalmente que tal medicina es muy celosa. Cuando se está dando el remedio este a un canceroso. No debe darse al mismo ninguna clase de enfermo de remedios de botica, de doctor. Si se le diesen medicinas de farmacia al que está siendo curado con la serpiente. Es obvio que produciría un resultado contraproducente. Es decir, no sanaría el enfermo. Se perdería el remedio de la serpiente. Continuemos hacia adelante. Pues vayala pues es un noble hermano. Que siga adelante pues con el santuario de la culebra. La medicina homeopática es formidable, maravillosa. Bien vale la pena que la siga ejerciendo. Envío también mis saludos a nuestra hermana Acero de Cortés. He escuchado su voz y me ha gustado mucho su palabra. A nuestro hermano Alfonso Cortés le envío también mis salutaciones. Noble hermano que sigue la senda con mucha devoción. Debes contar con nuestro apoyo, muy sincero. Me ha alegado muchísimo las salutaciones de Toñita. Esa vista que tuvo sobre el firmamento. Viéndolo con esos colores tan hermosos, tan sublinos. Viendo esos mundos titilantes del espacio, etc. Es grandiosa. Y le va indicando que está trabajando bien. Que marcha por el sendero como es debido. Y que las prácticas que yo le enseñé pues la están pues transformando. Adelante Toñita, adelante. Recibí la bata que me enviaste. Todo lo que me habéis enviado lo recibí. Nada se ha perdido Toñita. En cuanto a nuestro hermano Efraín Villegas Quintero. En este preciso instante no está por aquí. Ya salió en gira por los países centroamericanos. Laborando misionalmente. Se marchó junto con su noble esposa. Llegarán a Colombia dentro de muy poquito tiempo. Allá se entrevistarán contigo pues. De nuestro hermano. El sacerdote gnóstico León Mirich. Jefe de la redacción de nuestra revista Abraxas. Con el mayor gusto. Le enviaré respuesta a lo que me pregunta. Indudablemente nuestro divino Daimon. El famoso Daimon de Sócrates. El famoso Lucifer. El Cholote. Náhuatl. Del antiguo México. No es otra cosa que la reflexión del Logo. O del Logo y en particular de cada uno de nosotros. En nuestra propia psiquis íntima. En principio hemos de decir. Que tal reflexión pues se hallaba en toda su pristina. Pureza original. Por eso se ha dicho que Lucifer fue el Arcángel. Dijéramos más excelente. Pero cuando nosotros caímos en la generación animal. Entonces este divino Daimon. Este Lucifer interior. O Prometeo como le dirían los griegos en los tiempos antiguos. Pues naturalmente también cayó. Se volvió tan negro como el Carbón. Se convirtió en el famoso Diabolo. Dicen los alquimistas que nosotros debemos. Blanquear el latón. Y destruir pues nuestras teorías. Textualmente afirman los mejores alquimistas los siguientes. Blanquea el latón y quema tus libros. Esa es una de esas máximas. Si pensamos en el latón y el cobre. Vemos que está relacionado con Venus. La estrella de la mañana. Y también del atardecer. Indubitablemente ese Venus, Lucifer, ha sido siempre simbólico. Nadie ignora que tal planeta simbolizó siempre. Precisamente a Lucifer. Y así se le llamaba en otros tiempos. Blanquearlo, es decir, ahora que lo tenemos convertido en un verdadero diablo. Es nuestro deber. Mas eso solamente es posible, dijéramos, eliminando los diversos elementos inhumanos que cargamos de él. Es decir, desintegrando el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Ese es el camino, obvio, a seguir. Solo por ese camino podremos nosotros blanquear al diablo. Cuando éste vuelva a resplandecer. Cuando vuelva a ser el maravilloso Arcángel que otorra, pues... Mezclado con nuestros vehículos existenciales superiores del ser. Con el alma y el espíritu que en lo íntimo llevamos. Nos transformará también, de hecho, y por derecho propio, en Arcángel. Cada uno de nosotros está llamado a convertirse, pues, en un Arcángel. En cuanto a Tifón Bafometo, debemos reflexionar un poquito. Tifón Bafometo no nos debe extrañar. Se le representa con la Carta 15 del Tarot. No es otro, sino el mismo Divino Daimón de Sócrates. El Prometeo Encadenado. El Lucifer. El Cholot Navas. Por eso es que se habla claramente en nuestro ritual sobre el Bafometo. Por eso es que se dice, yo creo en el misterio del Bafometo. Nosotros necesitamos, pues, transformar al Bafometo. Blanquearlo. Convertirlo, pues, en lo que fue antes. Venus, Lucifer, la estrella de la mañana. Está de más recordar lo que dice el Apocalipsis. Que al que venciere, le hará también la estrella de la mañana. Eso es grandioso, ¿verdad? Me piden claves especiales aquí, nuestro hermano. Para la cuestión esa de los castillos voladores. Hay un proverbio muy antiguo que dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y eso es cierto y de toda verdad. Lo fundamental para mi modo de ver y entender las cosas es disolver el Ego. Una vez que uno ha disuelto el Yo si conoce. Pues vienen los contactos especiales con las criaturas superiores del Universo. Tengase en cuenta que hay visitantes extragalácticos, que tienen poderes extraordinarios. Si encuentran alguno que esté debidamente preparado, lo sacan de su misma cama, con cuerpo y todo. Eso pueden transportar a cualquier otra región del Universo. Actualmente hay gente de la Tierra viviendo en Gaménides, en Venus, en Martí, etcétera. Así pues que dicen las Sagradas Escrituras. Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. También me pide nuestro hermano que le recite aquello de los exorcismos. Muy interesante es eso de los exorcismos. Me parece que voy a tener que incluirlo en un capítulo que estoy escribiendo actualmente, de mi obra en preparación, la Doctrina Secreta de Anáhuac, a fin de que todos ustedes puedan, pues, conocerlo en su estado tristino original. Tengo entendido que con recitarlos aquí ante este micrófono y grabarlos, pues realmente poco se puede hacer porque la escritura pues ya es diferente. Me parece que lo mejor será que los envíe escritos en el capítulo que les he citado, capítulo que titula Los Elementales. Con esto doy respuesta a la pregunta de nuestro hermano. Pues hombre, en ciertas cosas, hablando sobre esta cuestión de exorcismos elementales, etc., pues yo no veo la necesidad de hacer gestos especiales. Tengo entendido que cuando uno recita un exorcismo, sea del fuego, sea del aire, sea de las aguas o de la tierra, todo lo que necesita es tener, dijéramos, mucha fe, mucha devoción, voluntad e imaginación. No veo por qué tenga yo que hacer gestos especiales para poder recitar un exorcismo. Por lo tanto, como nunca me he ocupado de tales gestos, tampoco veo la necesidad de hablar o de escribir sobre el particular. Yo sencillamente recito los exorcismos y eso es todo. Yo nunca hago gestos. Y si acaso los llego a hacer, francamente, ni cuenta me doy. Lo que pongo es devoción, voluntad, amor, eso. Entendido, estimable hermano. Creo que con esto me vas comprendiendo. Bueno, por aquí veo también algo de Rosa Elena López. Ella me pide que hable sobre mantralización, vocalización, etc., etc., etc. En cuanto a eso de la mantralización, pues tengo entendido que tanto los hombres como las mujeres deben ir aprendiendo a deletrear el lenguaje sagrado. Cada uno de los mantras que he enseñado forman parte de un gran idioma, que es el del idioma universal, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Ahora, pues, con nuestro hermano José Alonso Meneses, un sacerdote gnóstico de Fontibón. Recibid mis salutaciones, mi estimable hermano. Me alegra mucho escucharte aquí en esta sede patriarcal del Movimiento Nostro, en la ciudad capital de México, Distrito Federal. He oído, pues, vuestra opinión sobre la cuestión de médicos gnósticos. Ciertamente, yo veo que por allá en Fontibón, Bogotá, y Bogotá-Fontibón, porque yo creo que eso hoy en día por allá está unido totalmente. Falta médicos gnósticos. Y es lamentable eso. Tenemos que platicar con el Venerable Maestro Gargacuichini, a ver cómo se resuelve esa cuestión. De todas maneras, trataremos de poner remedio. Bueno, mi estimable hermano, recibid mis salutaciones. Pedro Ayala, gran hermano nuestro, me platica algo sobre la cuestión de los contactos, las publicaciones, las Dodianto las imágenes, otras comunidades, las urgenizadas de Facebook, la atención de los Angeles, las urgenizadas. Los, los otros padres viernesaciones, los mismos cuatro demonios, pronóstico. Este congreso, como tú habrás de saber, pues va a ser grandioso. Se necesita que haga un gran impacto mundial. Es claro. Nuestro querido hermano, pues, Silvilla Uribe, él tiene buenas intenciones. Quiere cooperar con nosotros. Y estoy seguro que lo hará. Porque él, en el fondo, ama la gran causa. Quiere trabajar por ella. Se necesita, pues, que tanto el Maestro Gargacuichine, como todos los hermanos de Bogotá, y nuestro estimable hermano, el doctor Fernando Villa Uribe, pues, se pongan de acuerdo, en alguna forma, planifiquen, dijéramos, la propaganda realizase para el gran Congreso. Hasta aquí, pues, mi estimable Pedro. He escuchado también a nuestro hermano Alfonso Acero, que me hace una pregunta sobre el curso zodiacal. No, yo no niego que el curso zodiacal del doctor Kulungel tenga los mismos ejercicios zodiacales que doy yo y que tiene que dar todo esoterista del futuro, porque esos ejercicios no son ni del doctor Kulungel ni míos. Esos ejercicios son de la iglesia gnóstica. Se conocen desde los antiguos tiempos. Todo el que escriba un curso zodiacal, pues, veréfico, útil para la humanidad, pues, tiene que enseñar, pues, los ejercicios de cada mes, que no son propiedad particular de nadie. En todo caso, en el citado curso, pues, hemos dado enseñanzas que el doctor Kulungel no da. Hemos enseñado cómo se trabaja con el centelleo de las estrellas, en qué forma se puede manipular este centelleo para servir a la humanidad, etcétera. Interesante sería que se siguieran sacando nuevas y nuevas ediciones sobre el curso zodiacal. Lo que sí quiero volver a hacer hincapié es que, niña, hay en tal curso de enseñanzas que jamás dio el doctor Kulungel. Hasta aquí, pues, mi estimable hermano. He escuchado también a Toñita. Me pregunta sobre la bata. Bueno, ya le contesté al comienzo de esta grabación. He dicho que la recibí. Estoy muy alegre, pues, por escuchar las palabras de Toñita. Nuestro hermano Efraín Villegas Quintero, repito, se fue ya por los países centroamericanos, en gira misionado. Va con su esposa sacerdotisa. Muchas saludaciones para la hija de nuestro hermano Argeniro Quintero, que es una Isis magnífica. Me alegra que esté tomando apuntes, que esté estudiando, que esté elaborando. Todo eso es muy hermoso. Se aguarda mucho, mucho de nuestra Isis. He escuchado también la palabra de Amparito. Estamos muy contentos. Nos alegra que su niñita se encuentre gozando de perfecta salud. Tony, pues, en este momento no está aquí en la casa. No se encuentra, por el momento, en estos momentos. Él está por allá en su trabajo. Sin embargo, estoy seguro que lo recuerda con grato cariño. Bueno, Fernando, ahora sí, lamento que esto de la Copa Davis, pues, te hubiera fallado. Bueno, hubiera sido que te hubieran llamado, ¿no? Siempre conveniente para aquello de las relaciones públicas. Se necesita que estés siempre, pues, en alto, que estés sonando duro, a fin de que puedan escucharte y escucharnos en el futuro gran congreso que se avecina. Vamos a platicar un poquito contigo, mi estimable Fernando. Vamos a intercambiar ideas. Me alegra, pues, escucharte y hacerte llegar, pues, las enseñanzas. Evita las caídas. Bueno, es que voy a decirte, también es cierto que nadie nace aprendido. Quien quiere aprender a nadar, pues, tiene que tragar primero mucha agua. Así sucede también con el que comienza en estas prácticas de la novena esfera. Sin embargo, un día llegarás a ser un atleta completo, pues, en el sexo. Me alegra que estés ya viviendo con Amparito, bajo un mismo techo, en tu casa. Eso es hermosísimo, porque realmente ella es ciertamente tu esposa. Eso no te queda ni la más mínima duda. Es un alma de noble corazón, muy sincera. El camino, pues, esotérico no es tan fácil, tú lo sabes. Por algo se le llama la senda del filo de la navaja. Pero, con paciencia, se va avanzando hasta llegar a la meta. No es posible realizar el avance en una forma así, dijéramos, intempestiva. Ahora, se requiere, pues, ser, dijéramos, metódico en tal avance. Conviene que tú siempre reflexiones, reflexiones profundamente sobre el cuerpo de doctrina, sobre las enseñanzas que te estamos dando. Que medites profundamente en todo esto, ¿no? Ante todo, pues, se trata, es, de la misma vida. Es indudablemente que tú eres muy comprensivo y podrás entender todo lo que te estamos diciendo. Bueno, en todos los casos, estimable Fernando, es preciso trabajar sobre sí, hoy mismo. Quiero decirte que cada día es un epítome de nuestra propia vida. Nuestra vida, ciertamente, es lo que permanece en la muerte. Con otras palabras te diré que una persona es su vida, y que este es el significado de lo que se dice en las Escrituras, acerca del libro de nuestra vida o el libro de vida que se abre en la muerte. Un hombre es su vida. Un hombre es su vida. Y esto me lo debes entender. Un día en nuestra vida es una pequeña réplica de toda nuestra vida. Es claro, si un hombre no trabaja un día de su vida, me refiero al trabajo esotérico, al trabajo sobre sí mismo, o sobre mí mismo, entre paréntesis, y si dice, obviamente no podrá cambiar su vida, y si dice que quiere trabajar sobre su vida y cambiarla, y no trabaja un día de su vida. El trabajo sobre sí sigue siendo puramente utópico, mi estimable villa. En este caso se distrae el sujeto, creyendo que va a trabajar sobre su vida. Y en realidad no empieza a trabajar ni un solo día de su vida. Yo quiero que vayas reflexionando en todo esto, mi estimable Fernando. Que lo vayas comprendiendo. Nuestra vida se divide en días y años. Entonces, si un hombre no trabaja un día de su vida, me refiero, repito otra vez, al trabajo esotérico, observándose a sí mismo mediante la aplicación de las ideas de este trabajo en el cual tú y yo y todos nosotros, los gnósticos, estamos empeñados, entonces fracasa. Eso es obvio. Que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy mismo. Si un hombre dice, empezaría a trabajar sobre mí mismo mañana. Obviamente, mi estimable Fernando, nunca trabajará sobre sí mismo, porque siempre habrá un mañana. Y el hoy lo vivirá olvidando. Eso es claro. Esto, pues, en nuestros asuntos se llama a veces la enfermedad del mañana. Mientras un hombre diga siempre mañana, es decir, el próximo día, nunca cambiará, mi estimable Fernando. Con el fin de trabajar sobre sí, es preciso, sin circunscribir el campo de trabajo. No pensar perezosamente en trabajar en un futuro y en una oportunidad extraordinaria, sino trabajar hoy mismo. Eso es lo importante. Han empezado ustedes a observarse en lo tocante al día. El ordinario día, siempre recurrente, miniatura del año y de nuestra vida entera. Todos ustedes conocen este día, o este dicho. A cada día le basta su afán. Esas son palabras del Divino Rabí de Galilea. Pero, ¿han pensado alguna vez en lo que significa este dicho? ¿Y han considerado el contexto en el cual Cristo hizo esta observación? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene cuando dice basta? ¿Basta para qué? ¿Basta para trabajar para el afán de hoy? Empieza a trabajar, aunque sea un poco cada día sobre sus disgustos y penas. Empieza entonces a trabajar prácticamente sobre sí mismo. Pero es preciso que conozca su día y que se conozca en relación con su día. Hay cierto día ordinario que cada persona experimenta, excepto los sucesos inusitados. Nosotros tenemos, pues, que observarnos a cada momento, a cada instante, conocernos mejor. Conforme nos vayamos autoconociendo, iremos comprendiendo realmente lo que es este trabajo esotérico. Necesitamos trabajar sobre nuestra propia vida cotidiana. Cuando esto lo hagamos, comprenderemos lo que significa la extraña frase, Danos el pan nuestro de cada día, en la oración del Señor. Porque las palabras cada día significan aquí el pan supersubstancial, en griego, o el pan de lo alto. Las ideas de este trabajo nos dan el pan para la vida, en el doble sentido de ideas y fuerzas, para hacer frente a los disgustos de la vida mecánica cotidiana. Nos ofrece el pan supersubstancial, y nos señalan la nueva vida que comienza en uno mismo. Porque en el trabajo todos buscan ser una nueva persona. Necesitamos, pues, comprender la necesidad de trabajar sobre nuestra propia vida, para cambiarla. No está de más recordar que al morir nos llevamos nuestra propia vida, y que en el mundo astral la revivimos en forma retrospectiva. Es también cierto y de toda verdad, que al retornar, al reincorporarnos en un nuevo organismo humano, traemos nuestra propia vida, y la ponemos sobre el tapete del mundo físico. Así pues, si no trabajamos sobre nuestra propia vida, es claro que cuando regresemos, después de la muerte, habremos de traer esta vida que tenemos con todas sus amarguras. Si pensáramos en la vida como en una película, es claro que todo hombre al morir se lleva su película. También es cierto que al retornar la trae, y la proyecta nuevamente sobre el tapete de la existencia. Ahora, si no modificamos nuestra propia vida, aquí y ahora, si no la trabajamos de instante en instante, de momento en momento, tendremos que traerla una y otra vez aquí al mundo, para revivirla incesantemente y en forma dolorosa. Y al fin llegará un día en que el ciclo de existencia se vencerá. Entonces tendremos que sumergirnos con nuestra propia vida. Dentro de las entrañas de la tierra, en ese famoso tártaro de que hablaran los griegos. En los mundos infiernos, dijéramos. Y eso es bastante doloroso, ¿verdad? Un hombre puede llevarse su vida y traerla 108 veces. Recordemos las 108 cuentas del collar del Buda. Pero llegará el instante en que los señores de la ley no le admitirán más su película. Tendrá que bajar con su película a los mundos infiernos. Esto no es nada agradable. Si observamos nuestra vida, cuidadosamente veremos que no es muy hermosa. Está llena de muchas amarguras. Tremendas penalidades. Pues nada, no resulta agradable tener que estarnos llevando esta vida y tener que estarla trayendo de nuevo. Mejor será trabajar sobre ella aquí y ahora. Si trabajamos sobre nuestra propia vida en estos momentos. Si el hoy lo aprovechamos. Si cumplimos con esa frase del divino Rabí de Galilea que dice Basta cada día su afán. Si aprovechamos el día. Avanzaremos, mi estimable Fernando. Iremos muriendo de instante en instante, de momento en momento. Todo el drama de la existencia lo cargamos adentro. Es el ego, es el yo, es el mí mismo, es el sí mismo. Recordemos que el ego está compuesto por elementos innumerables y de toda clase. En el ego existen elementos de la ira, de la codicia, de la envidia, del orgullo, de la pereza, de la lujuria, del adulterio, de las preocupaciones, etc. Cada uno de esos yoes, cada uno de esos elementos constituyentes del mimismo, del cinismo, provoca las difíciles circunstancias en que diariamente nos movemos. Las circunstancias tan difíciles continuarán, es claro, viniendo una y otra vez a la existencia. En tanto, no hayamos eliminado el resorte que las produce. Para cada circunstancia hay uno o varios resortes, es decir, uno o varios elementos inhumanos. Y todo ese conjunto de elementos es lo que forman el mimismo. Así pues, mi estimable Fernando, al crear la vida, cambiarla, hoy, es indispensable si es que queremos la liberación. De nada sirve aplazar el error, mi estimable Fernando. Nada ganamos con aplazar para una futura existencia o para diez o veinte existencias adelante todas nuestras amarguras y sin sabores. Nosotros necesitamos acabar con todos estos dolores hoy mismo. No podríamos acabar realmente con estas amarguras si no acabáramos con la causa que las produce. En nuestra psiquis existen muchas causas, muchos resortes que ocasionan las diversas amarguras que conocemos. La ira, por ejemplo, suele ocasionar casos de policía, asesinatos, violencia. La codicia, la correa preocupación y enemigos. La envidia, corro el corazón y las entrañas. Nos vuelve la vida como hiel. La sugería nos ocasiona cuantos problemas, tú lo sabes. Así pues, si queremos cambiar nuestra vida, la vida que tenemos, hoy mismo, se necesita que hoy mismo trabajemos sobre nosotros mismos. Que eliminemos aquellos elementos que producen las malas circunstancias, que originan esas pésimas consecuencias o malas circunstancias. Si hoy acabamos con los elementos, dijéramos, originadores de circunstancias adversas, cambiará nuestra vida y irá siendo cada vez menos adversa, menos dolorosa. Más bella, más hermosa. Porque un hombre es lo que es su vida. Si la vida de un hombre cambia, pues cambia el hombre. Se necesita, pues, cambiar. Eso es lo importante, mi estimado de Paco Andrés. Eso es lo que las gentes no quieren entender. Observemos, por ejemplo, con toda claridad las diversas circunstancias sociales. Observemos al mundo. No hay duda de que el nivel del ser es definitivo. El nivel del ser de las gentes que originaron la Primera Guerra Mundial fue gravísimo. Ese mismo nivel del ser atrajo, creó circunstancias tan horribles como la primera y aún peores, que fueron los de la Segunda Guerra Mundial. Y como la gente no se ha propuesto cambiar su nivel del ser, como todos continúan con su mismo nivel del ser, es obvio que dentro de pronto vendrá la Tercera Guerra Mundial y será todavía peor. Cuando queramos nosotros cambiar las circunstancias de la vida, debemos empezar por cambiar nuestro propio nivel del ser. No podría cambiar el nivel del ser, hacerse más elevado, si no muriéramos en sí mismos. Es decir, si no acabáramos con los defectos psicológicos que poseemos. Cuando uno acaba con los defectos que posee, el nivel del ser mejora. Y al mejorar, las circunstancias de la existencia cambian. Porque lo exterior no es sino una proyección de lo interior. Eso es obvio. Si lo interior es malo, lo exterior será pésimo. Si lo interior es noble y digno, lo exterior será magnífico. Así pues, trabajar sobre nuestra propia vida es indispensable. Pero al contemplar nuestra vida, al pensar uno en su propia vida, al analizarla, descubre que ella se fundamenta en factores decisivos. Vamos a concretar casos, estimable Fernández. Supongamos que un insultador nos hiere con la palabra. Si nosotros somos personas iracundas, pues le contestaremos a él de la misma forma. Bueno, se agravarán las cosas, nos iremos a las manos, tal vez caigamos hasta en el crimen, en el asesinato, etc. Las consecuencias ya las sabemos. Cárcel, códigos, abogados, etc. Pero si un hombre, por ejemplo, ha acabado en sí mismo con el defecto de la ira, al escuchar al insultador, en vez de contestar en la misma forma, bendecirá. Como resultado o secuencia completamente lógica, no habrán cárcel, no habrá sangre, no habrán heridas. Podrá pasar como un tonto ante los demás, pero ha ganado en un ciento por ciento, porque se ha librado de problemas. Entonces, miremos, pues, como las circunstancias externas dependen, pues, del nivel del ser. Pintemos otro caso. Imaginemos por un momento a un codicioso, que desea conseguir dinero a toda costa. La codicia puede llevarlo a cometer gravísimos errores. Pueden llevarlo al fracaso, al descrédito, etc. Si el hombre no es codicioso, esas circunstancias adversas no existirán en él. Eso es ostensible. Así pues, si queremos cambiar nuestra propia existencia, nuestra propia vida, debemos eliminar, pues, aquellos resortes, aquellas causas que producen errores. Esas causas están en el ego. Eliminemos los defectos psicológicos que tenemos. Y las circunstancias del mundo físico, en vez de ser peores, se harán mejores. Pero si nosotros no eliminamos nuestros defectos, las consecuencias aparecerán inevitablemente. Y nos amargaremos la vida miserablemente. Así pues, se trata de cambiar, mi estimado Fernando. Y esto no es cuestión de aplazarlo para una futura existencia o para dentro de mil existencias. No. Si queremos cambiar nuestra propia vida, debemos hacerlo hoy mismo. No veo, pues, necesidad de aplazar el error, mi estimado Fernando. Veo la necesidad mejor de elevar el nivel del ser. Y esto es posible, es decir, cambiando íntimamente. Eliminando, pues, los diversos defectos que poseemos. Cuando los erradicamos de nuestra psiquis, hay cambio. Cambio total. No solamente en las causas, sino en los efectos. Circunstancias adversas que podrían presentarse, dejan de presentarse. Condiciones que hubieran sido desfavorables, pueden tornarse hasta favorable. Ahora. Y en general, toda la vida recibe una transformación integral. Resulta, pues, hasta un magnífico negocio cambiar uno en sí mismo. Porque al hacerlo, cambia toda la vida el día. Lo fundamental, pues, mi estimado Fernando, sí. Consiste en trabajar, pero hoy mismo, sobre nuestra propia vida. En no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Esto requiere, pues, consagración. Verdadera consagración. Si no, no se consagra el trabajo en serio. Va mal. Si hay algo que uno debe tomar en serio, mi estimable Fernando, es precisamente su misma vida. Uno debe hacer de su vida una obra maestra. No veo por qué tú no podrías hacer una obra maestra de tu propia vida. Es claro que si te lo propones, lo logras, mi estimable Fernando. Pero se requiere que diariamente estés observando tu misma vida. Si una circunstancia, dijéramos, cualquiera te provocó a ira, tal circunstancia debe ser analizada. Y el factor ira debe ser, entonces, comprendido. Y una vez entendido a fondo, proceder a la eliminación de tal factor. No. Cualquier otra circunstancia te provocó lujuria. Estudíese la circunstancia y elimínesela lujuria. Y así sucesivamente con cada defecto, mi estimable Fernando. Pero necesitamos volvernos serios, muy serios. Se requiere que comprendamos que la vida de nosotros es muy importante. Debemos ser, entender que si no cambia nuestra vida, entonces no cambia nada. Y llevarnos esta vida para volverla a traer así, tan fea como está, me parece que no vale la pena. Mejor será cambiarla, mi estimable Fernando. Así lo tengo entendido. Así lo he comprendido. Y yo creo que también tú lo vas comprendiendo en la misma forma. La oración del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día da, no, no, no. Pero no se requiere a la cuestión material y grosera del pedazo de mendrugo de pan que uno va a comerse al desayuno. No. Seamos más comprensivos. Los evangelios son simbólicos. Se habla a ese pan, dijéramos, supersubstancial. A ese pan que desciende de lo alto. A ese pan de la sabiduría. El pan verdaderamente lo come uno cuando uno estudia su propia vida. Cuando uno lo observa. Cuando uno desintegra los errores que tiene en su misma existencia y las causas que los produce. Entonces, como consecuencia inevitable resulta del pan de la sabiduría. Ese pan que uno debe saborear a todo gusto. Así puede ser muy estimable, Fernando. No sé si es completamente práctica, un ciento por ciento. Yo no veo por qué has de sentir tú alguna decepción. No sé qué es lo que estás pensando. Aplazar tu, aplazar el error para una futura existencia o para un futuro Mahan Bantara como tú mismo dices. Te parece que no está correcto. Si estudias tu vida hoy. Si de cada página del libro de tu vida la vas estudiando de instante en instante. Y te propones a cambiarla ahora mismo. Pues harás algo extraordinario, mi estimable Fernando. Y al fin cuando consigas hacer de tu vida una obra maestra, serás un liberado. Eso es obvio, mi estimable Fernando. Bueno, hasta aquí por ahora esta plática. Puedes hacerla extensible a todos los hermanos de nuestro movimiento lógico en la ciudad capital de Bogotá. Decirles que estoy escribiendo una obra muy importante titulada La Doctrina Secreta de Anahuac. Aquí va entre otras cosas la ciencia de los elementales de la naturaleza. Y repito. Que también les mandaré debidamente transcritos O transcritos los exorcismos del fuego, los aires, las aguas y la tierra. En el capítulo que titula Los Elementales. Saludadme a Parito y a la niña un gran abrazo. A todos en general, todos los tuyos van mis salutaciones. Hoy, los otros miembros de la familia no te platican porque toda esta gente está ocupada. Por allá abajo, pues, está la maestra, aliterante, allá de sus oficios. Sipa, hace un instante estaba aquí y luego se fue. Porque uno de mis nietos estaba jugando demasiado con los papeles y haciendo bulla. Y podía echar a perder esta grabación. Estoy, pues, sentado aquí, solo en el estudio este que tú conoces. En una de estas sillas que tú conoces. Así, pues, recibe mi abrazo sincero a través de Laura del Universo. Samael Aumbea.